A pesar de la presencia de turismo local, nacional y extranjero en la capital oaxaqueña, comerciantes de mercado de artesanías ubicado en la calle de JP García aseguraron que sus ventas son bajas. Al recorrer los pasillos del lugar, las cámaras de MBM Televisión se percataron de la presencia de turistas. Sin embargo, los vendedores expresaron que los visitantes solo recorren el área del popular establecimiento sin consumir producto alguno. Esto debido a que los precios que el comercio ambulante ofrece son bajos. Al realizar un sondeo, los vendedores, quienes también son artesanos, puntualizaron que las ventas ya no son como en años anteriores, más aún cuando el ambulantaje se ha convertido en una competencia desleal. Triste ha estado, entran pero no compran. Por lo mismo como están en el Zócalo, entonces ahí de que llegan allá venden más económico, llegan acá dicen que allá más barato y prefieren comprar allá. La verdad esto ya tiene rato que está así, ya no. Ya no era como dentro de 20 años que todavía se vendía bonito. Ahorita no, así ha estado. Triste. Gente, pero no compra. Pues es que ahorita como allá en el Zócalo está muy lleno, yo creo, nosotros creemos que por eso aquí no hay ventas. Lo hacemos nosotros pues, porque en el Zócalo no hay todo de Oaxaca, en el Zócalo hay de otras partes y aquí tenemos lo que hacemos nosotros. Sí, es lo que hacemos nosotros. Y pues allá compran otra cosa, pues que los engañan, allá les dicen que es de Oaxaca y no es de Oaxaca. Todas las vacaciones siempre es lo mismo. Siempre ponen, los ambulantes se ponen en los tianguis. Por eso yo pienso que el turismo no baja aquí al mercado de artesanías y lo poco que baja ya traen precios. Luego aquí quieren más barata la mercancía, luego nos dicen que está muy caro, cuando en realidad pues es el mismo precio. Es por ello que los artesanos que forman parte del mercado de artesanías invitan al público en general a visitar el establecimiento, ya que a diferencia de los vendedores ubicados en el Zócalo de la capital, estos ofrecen artículos de calidad y 100% oaxaqueños. Con imágenes de Rafael Vargas, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez. ¡Suscríbete al canal!